antes como en 2017 para atrás a mí no me gustaba que nadie me viera comer nadie no gusta comer enfrente de la gente y ahora que es la primera vez que me como quien dice la primera vez no pero como que en sí me veo así como que me mido con miedo yo digo contra no ser feísimo comiendo pero eso no es nada sé si como la película dije dije bueno tuve en cámara venda todo y para como obviamente para que tanto tiempo nada más comiendo nada más nada más la gente viendo no comer demasiado tiempo y ustedes nunca se han grabado comiendo o sea de verdad porque yo duré cinco minutos cinco minutos pero con la o sea nada más ese tiempo comiendo y cuánto es el tiempo que dicen los autores que para comer que no debería de durar como 30 minutos creo que es yo bueno vamos a empezar con el video yo estaba viendo lo que está en el fondo yo estaba viendo una de mis youtube favorita que es el fondo y así cuando la fuente simplemente tengo un montón de almohadas y no tengo orgulloso y también tengo otra ella se llama esta se llama Catherine Bray y la otra youtuber que es, este youtuber es venezolano y vive en Ecuador y la otra youtuber que yo veo se llama Alicia Mera que es de República Americana y yo creo que esas dos personas fueron las que me inspiraron como a ser youtuber ella voy a mover a ver si se va a ver si se no ay ponte Alicia aparece ella ya dice ay me ven no no good morning hoy es un día especial ay que chulo ven a side para ti en el momento en el que tu estas siendo como que tu de verdad hoy tengo como un unboxing que no sea bien greo oh oh no sea bien greo les tengo es un bro el video claramente y no se que que voy a decir porque realmente no tengo nada que hacer hoy nada mas que estar en una casa ahora mismo que voy a entregar a ver y que les decía les decía que tengo un unboxing que se yo que nada mas como dos cositas que les voy a enseñar realmente déjenme echar mas para atrás primero lo que voy a decir es que me enviaron un cell phone que ahora si yo no tenía celular por eso ustedes se me van a ver con esta ¿sabe? y ahora si lo puse ya a cargar ese teléfono el nuevo el mio y siempre samsung nunca es nunca el samsung s9 es galas s9 y voy a descargarle todas las aplicaciones que que yo usaba aquí ya yo tengo las aplicaciones yo te lo voy a mostrar que aplicaciones yo uso para editar el video los videos md y me gusta este porque yo no podía hacer eso antes con todos todas las con todos los teléfonos que yo tenía no grababan pantalla este si natural viene con él y ahora estas dos que están acá estas se llama InShop y este que está al lado Videolive es nuevo y aquí es que yo voy a en este en esta nueva aplicación es que yo voy a poner la pantalla de este lado y aquí es que yo puedo hacer eso ahí es bien así así yo puedo ponerlo así yo puedo más o menos pero ya le llega y aquí en este es que yo hago de todo aquí no obviamente no hay nada porque es nuevo el teléfono y como dije con ese teléfono es que yo voy a acabar los videos ahora y no todavía no he visto como que va la cámara calme de uuuh miren así como te ven todo eso jaja el rey que el lago estaba aquí pero así uuuh mre del video tiene un efecto como que tiene su propio efecto que me gusta ahora vamos a grabar pantalla frontal no quiero que vean todo mi cuarto porque no sé se me habían lavado las sábanas porque es chula yo no estoy llevando pero ahora si estoy llevando y me veo como que rosadita no sé el teléfono como que yo estoy llevando acá se llama Galaxy 8 no no de 8 yo digo siempre no yo no digo como realmente se pronuncia la cosa pero así que yo se lo hago pues bueno pues ya saben estas son aplicaciones que yo uso ahora todavía tienen pasadas las aplicaciones que yo realmente uso usaba aquí las tengo y yo les voy a ir pasando en esta aplicación que les voy a enseñar es una de las nuevas que yo uso para quitarle el fondo que es lo mismo que voy a hacer con este le voy a quitar todo este fondo y voy a editarlo y con la que yo voy a escribir ahora que se llama pitmonkey perdón pit así creo que se llama ajá pitmonkey esta es esta es esta es final es el final sobre esto según usted como que haga el fondo no no entendí de pitmonkey es el final 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 de los finales con eso yo le pongo la letra que ahora es como que mi identidad se llama la letra se llama impact y ahora voy a y con eso también se pone el círculo y todo eso o sea en forma como en arco y ahí que yo pongo ahora ahora con que yo no lo he hecho aún pero con que yo voy a probablemente yo lo hago ahora con este es que yo voy a editar el el fijo de la miniatura no sé si ya había dicho que que es la miniatura con la que usó el el background no sé como le digo que no se abriga background lightroom y ahora voy a descargar canva por cierto es la primera que yo usaba y todavía la estoy usando por acá a veces no entiendo mucho fin monkey monkey yo no sé realmente cómo se pronuncia eso pero esa era que yo es es la que yo utilizo y por como pismo y que no lo entiendo porque en mi computadora porque yo lo utilizo en la computadora en mi computadora no lo traduce no lo traduce yo no sabe inglés obviamente y lo pago claramente lo pago porque la forma en la que yo lo uso para editar se tiene que pagar ahora que más en canva es durísima durísimo ser bacanísimo este que voy a esta aplicación que voy a instalar es muy buen editor de fotos me encanta el estilo no lo he usado pero he visto tutoriales de que lo usa y es bacana yo luego si hagan como yo edito mi video y todo eso pinter es una de las cosas una de las aplicaciones por la que me guío y que ustedes saben también a esta aplicación esta esta aplicación es muy buena programa de publicaciones para instalar que que ahí cuando tú te ayuda para para poner el tufi bacano para que tufi se vea el final de los finales y cual más que tengo visco yo creo que si que se pronuncia le digo que yo no se pronunciar nada visco o no se como se pronuncia es una aplicación muy muy bacana con para los filtros y tú puedes configurar los filtros tu mi propio filtro bacano y yo la he usado también entonces esta es yo te he hablando también para instalar mente que es la aplicación que yo más uso porque para este canal yo no le he hecho todavía uno para facebook una página para facebook pero seguimos esa es una de las aplicaciones para filtros y para editar fotos bacanamente yo le estoy diciendo de las aplicaciones que más funcione si tú quieres editar un video no edite video de quien viva video ni nada de esa cosa en insho es insho es bacanísimo y no te deja eso de la marca de agua eso se lo voy a quitar otra aplicación es pc adobe adobe que se yo photoshop punto eso también yo para que no se me tiene teléfono porque como yo voy inicio para esta historia es bacana para eso que que gris maker me digo que yo no se conocía cosa esta es buena para hacer eso mismo que ustedes ven aquí que lo corta la foto así tú puede hacer que sean bacanas y eso yo lo voy a necesitar para mi otra cuenta de la otra o sea mi otra cuenta de la otra del otro canal que es chanel estere les voy a dejar ahora todas mis redes sociales ok también es una otra aplicación esta es una si 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 esta yo sé que muchos la conocen bacana bacana y otra que es yo dije pizza por dios pizza era una de las primeras una de las primeras que yo utilicé en mi vida como que es una buena esa bacana y la otra la última yo creo que después yo soy una master y puedo hacerlo todo en mi celular con esas aplicaciones spa de a2 y ya que casi lo mismo que campo pero se ve como que otro nivel no me necesito tienes el arte y que me he hecho tutoriales por eso que lo descargo que es lo mismo que casa pero si tu por ejemplo lo que es el for lo es leo lo digo al manera porque no se produce eso lo que es par pos canva bit monkey es lo mismo pero si yo te diría que tú no quieres pagar nada y una que te haga más fácil sería Canva que es el final de los finales y ya esta sería de las aplicaciones todas las que yo uso y ya ahora lo voy a instalar en Instagram que no tengo visto pues si ahora voy a cambiar el teléfono a ver como se ve la cámara uno, dos, tres este es el celular que yo usaba que ya no lo voy a usar para que yo usaba para grabar y es un no de un Galaxy no no sé si se pronuncia eso es este es esta nuevecito nuevecito de paquete casi nuevecito tiene como dos años pero esta nuevecito entonces ahora si sería yo no sé yo no sé como ustedes ven yo ve la diferencia es como que no sé si es como que más natural o no sé como que ponen un filtro como que raro este es como que más cálido el filtro pero ya démoslo así y además voy a configurar a ver ese celular para que lo que haga más a mi gusto no sé ahora si vamos con el otro teléfono dije el otro teléfono ahora si vamos con el la otra compra que me llegó yo había dicho que ese teléfono me llegó de ahí afuera de QSA Music y vamos a voy a abrirlo voy a abrirlo todas las veces que yo he estado grabando aquí siempre sentaba aquí son con la cámara frontal o sea con la de acá nunca he sido con esa y obviamente con la de atrás es mejor que con la de adelante así que voy a a ver con con el celular nuevo a ver cómo se ve la cámara de adelante pero aún así bueno la cámara de atrás nada más para que ustedes lo vean pero aún así yo lo voy a poner con la cámara de al frente porque yo quiero verme o sea ¿cómo se ve? no sé no sé yo no me voy a no ser porque no me veo pero yo espero y creo y sé que realmente la de atrás siempre es mejor así que ¿qué tal? ahora sí vamos a seguir con la siguiente cosa que les voy a enseñar que les voy a enseñar a la próxima que les voy a enseñar